varios años con el pueblo de Israel y Palestina, que alguien anoche me llamaba y me decía que Palestina no era un pueblo, no era un país, no lo es porque los enemigos son grandes y han querido quitarle la legalización de lo que es un pueblo que 13 años, 11 siglos antes de Cristo, ya los palestinos existían, hasta la Biblia reconoce su existencia, lo que se llamaba Canaá es precisamente lo que es Palestina, o sea los pueblos no lo legalizan porque no pertenezcan a la ONU o la OEA, Palestina no han querido aceptarla, ella sí tiene un representante pero sin voto, los palestinos tienen representantes en la ONU y alguien me llamaba ayer y me decía como con cierto resentimiento, me decía ayer, pero le hace más, profundice más porque Palestina no es un país, claro está, los enemigos poderosos, lo que realmente se hicieron a partir del 1946, 1946 después de la segunda guerra mundial, lo que se hicieron dueños del lugar donde está Israel, eso era de Palestina, y usted ve donde nació Jesucristo, Jerusalén, uno de los sitios mejor sagrados que tiene el mundo, Jerusalén, lo ocuparon los israelistas, todo el espacio sagrado que tiene Jerusalén, que pertenece a los palestinos y si no le hace la Biblia, así de sencillo, y yo recuerdo un pastor que me dijo a mí, Israel no es un pueblo específico, todo pueblo que le dé seguimiento y se conduzca como un cristiano, como un cristiano seguidor de ese hombre extraordinario llamado Jesús, todo pueblo que se comporte así puede ser Israel, Tenare, si se comporta como un cristiano, si se comporta con fe a eso que el pueblo se refiere, la Biblia se refiere, Israel es un símbolo de todo aquel que siga, pero Estados Unidos le interesaba tener un país, un país, una marioneta, un muñeco y crea Israel a partir del 1946, o sea que fue en estos días, y en el 1967 cuando la guerra de los seis días que apoyado por Estados Unidos, Israel invade todo el territorio de Jerusalén, donde están los sitios más sagrados del mundo, entonces, lo importante es que quien es históricamente de muchos años es el pueblo palestino, lo que pasa es que Israel ha tenido apoyo de Estados Unidos al principio de Inglaterra, pero no con el fin de proteger y apoyar a los israelistas, sino sencillamente con el fin de oficializar un país donde ellos puedan aterrizar, donde ellos podían hacerle la guerra a todos los países árabes Israel existe porque Estados Unidos le interesaba tener un sitio oficial tener un sitio fijo a donde ellos puedan hacer todos los que han hecho todas las guerras que han creado en países que antes antes de la segunda, de la primera guerra mundial árabe, judío egipcio y de todos esos países compartían todos esos territorios aún con los cristianos con los judíos con los musulmanes en eso no había conflicto religioso pero Estados Unidos le interesaba tener un país ¿cuál es mi temor? que con esa experiencia que tenemos visible tangible del caso de Israel y Palestina siempre le vengo diciendo a ustedes no van a crear una guerra entre los haitianos y nosotros cuando Estados Unidos necesite una guerra y oigan esto le vengo ya diciendo a ustedes que Estados Unidos Francia tienen intenciones de crear una tercera república igual como hicieron con el caso de Palestina y la zona de Gaza o sea que ahí vamos a ver una llamada buenas noches buenas buenas noches se fue entonces con Haití le vengo diciendo por intereses que se dice que entre Haití y nosotros está la mina de oro más grande del mundo además de oro tenemos en los mares nuestros compartidos entre Haití y nosotros están fuente en la zona sur de la república fuente de petróleo dentro del mar buenas noches si lo escucho Manolo dame sonido que no lo escucho ahora ahora lo que está pasando en el mundo en el 1947 los de los Estados Unidos y la UN y la ONU son un estado ahí y hoy en día y hoy en día en en los A y en los K eso se viene haciendo en todos los países del mundo tantas cosas y tantos que hay que de que hay tantos programas importantes pueden crear se fue pues entonces lo que le venía diciendo que ahí hay cosas datos para que vean que hay una una intención real y la forma más ahora mucho más significativa es que los haitianos no esos haitianos de aquí ni la haitianita con la nalguita bien bien definida bien hembrita no no son los ricos los corruptos haitianos que se prestan a darle a crear como Israel esa guerra la semana pasada se reunieron gobernador de Montecristi el gobernador y los síndicos y las autoridades de Dejabón con el vicepresidente inclusive o vice viceministro de Haití se reunieron hicieron una reunión la semana pasada para frenar la intención de desviar el río masacre pero vi hoy a César Montesino un periodista que yo conozco porque he estado con él gracias al doctor Miguel Ángel Taveras y lo escuché hoy en color visión demostrando con foto que a pesar de ese acuerdo de la otra semana siguieron entonces con pala mecánica haciendo el canal para desviar el río masacre río que nace en territorio nuestro parecido al Nilo que nace en Egipto o el otro el mismo Nilo del sur que nace en Etiopía o sea que son casos que nos demuestran a nosotros que ya se han dado en otros países y han terminado en grande guerra así que vamos a poner un video ahorita pero antes vamos a poner un pedacito porque hoy es viernes y los viernes es para beber no es para ponerme medio así medio con ese tono de que estoy peleando no los viernes es para el trago para recordarme de ella y pedirle en mis sueños y en mi pensamiento un favor vístete por favor que te tengo en mi pensamiento desnuda miren ahí que vamos a a celebrar el aniversario de un jamaiquino que le dio fama a toda jamaica no solamente porque cantaba sino porque sentía la defensa de su raza Bob Marlin que pena que a los 36 un cáncer se llevó no solamente a un cantante se llevó a un político a un artista comprometida te famas que os es